Todo el mundo comienza a los 15 años. Mira, ¿y se puede saber con quién lo vas a hacer por primera vez? Ah, camacho, no sea tan anticuado, vea. Yo solamente voy, veo a todas mis amigas, escojo una y ya. Ninguna me va a decir que no. Este, quería ver si me podría ayudar para crear una mentirilla blanca. Esta no es la solución. Ah, la honestidad es la mejor política, es la política correcta. Los tramposos nunca terminan bien. Por primera vez vamos a estar solos y tranquilos en esta casa. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.